Estudia en Tecnotronic y crecerás Para ser un buen empresario se necesita de buenos conocimientos Y para tener buenos conocimientos Nosotros tenemos la flana de docentes más calificadas en el sur del país El país necesita profesionales de éxito y emprendedores Por eso Tecnotronic te prepara Muchas empresas en el mundo necesitan de técnicos muy bien capacitados Aquí realizamos sistemas operativos y programaciones para el mundo exigente Aquí nos capacitamos para ser grande tu empresa Y llevar bien el manejo de contabilidad Ven y sé parte de los empresarios exitosos que el país necesita Aquí aprenderás desarrollo de sistemas y contabilidad Si piensas en grande, Tecnotronic te espera